bueno prepárense para la historia de este chico especialista en videojuegos tiene 21 años vamos a ver la historia cuenta en el correo que tuvo padres abusivos y hoy un hecho negativo creo que lo transformó en algo positivo este chico tuvo un tiempo con depresión ya no podía salir de ese estado de tanto dar vuelta encontró su propósito en la vida lo dice en el correo preparate que lo voy a leer tuvo que aislarse totalmente del mundo totalmente tuvo que aislarse se convirtió en programador acuérdense que tiene 21 años vamos a leer el correo bueno comenzamos sigo tu contenido desde principios de año y a través de tu canal pude observar muchísima gente con vidas y problemas tan variados que ahora me animo a compartir mi experiencia y mis problemas con la esperanza de que ayude algún oyente y además poder tener tu punto de vista muy bien vamos a ver qué nos dice comienza con el fin de la historia actualmente tengo 21 años gano 1.700.000 pesos que serían 8 mil dólares estadounidenses más o menos no como programador y planeo emprender ese es lo que le gusta a la gente no ahí tenemos una persona exitosa económicamente vamos a ver qué dice el correo eh dando un poco de contexto nací en una familia de clase media baja me crié con un padre abusivo y para escapar de la dura realidad y para escapar de la dura realidad me pasaba jugando videojuegos todo el día o sea fijate se escapaba de esa dura realidad y se pasaba jugando videojuegos todo el día porque era divertido y a vista de mi familia no me estaba equivocando que siempre era una excusa para ser golpeado es bravo esta parte era una excusa para ser golpeado vos jugás yo te pego a los 16 años caí en una depresión causada por los videojuegos y mi familia me sentía solo vacío y no podía confiar en nadie hasta entonces sólo sabía jugar videojuegos un día me llegó por suerte un libro llamado padre rico padre pobre y desde entonces empecé a leer todos los libros de mejora personal que había todos los libros de mejora personal que había y me di cuenta que no tenía un propósito en la vida después de muchas tardes pensando me cayeron la ficha y me di cuenta que mi propósito es que quiero ayudar a que el mundo sea un mejor lugar donde vivir esta parte luego la vas a analizar vos para hacer tus comentarios me di cuenta que mi propósito es que quiero ayudar a que el mundo sea un mejor lugar donde vivir para hacer esto dediqué día tarde y noche en capacitarme me alejé de mis amigos no fui a ninguna reunión social no tuve novias nada aislado completamente finalmente a los 18 años llegamos a los 18 acordate que tiene 21 conseguí mi primer trabajo como programador y nuevamente continué en el proceso de estudio ya que concluí que programar acá viene una parte que la voy a leer otra vez finalmente a los 18 años conseguí mi primer trabajo como programador y nuevamente continué en el proceso de estudio ya que concluí que programar es la forma más rápida y efectiva de llegar a millones de personas hay una reflexión del chico dice hoy en día gano en un mes lo que muchos ganan en tres años de trabajo aún así no estoy contento no estoy satisfecho no estoy feliz porque mi valor sigue anclado en el trabajo está anclado en el trabajo lo absorbe lo está absorbiendo ese trabajo también tengo la desdicha que llegué tan lejos pero a cambio no tengo pareja no tengo pareja o amigos con los que pueda resonar o sea el trabajo este trabajo yo lo conozco bastante conozco gente que absorbe las 24 horas del día este último punto siento que es de los más importantes los más importantes porque no quiero estar alrededor de gente que sienta que me haga perder el tiempo esto es una alberto cualquiera quiero estar rodeado de gente que valga la pena a la puya tajante me gustaría pasar tiempo con una pareja la segunda vez que no me la pareja o amigos pero no implica eso horas que pierdo en estudiar y por consecuencia me ayudó inconscientemente a estar anclado al presente en vez de ir por más o sea que evidentemente el hecho de no tener pareja de no tener amigos está anclado en su trabajo hay que dar vuelta a esta historia que pasaría estuviese pareja tuviese amigos no que que pasaría con el trabajo no la gente te lo va a comentar te va a ayudar para salir de esto porque parece positivo pero hay una parte negativa en esto aquí hay una frase final me gusta el camino que estoy tomando de buscar emprender pero tengo ese remordimiento de que quizás estoy dejando de lado completamente completamente mi vida social aprecio mucho el punto de vista tuyo y del resto si es que me da para un video si te está dando para un video y yo te voy a dar mi opinión personal sacando algunos puntos clave de esta historia hay un párrafo acá el arranque actualmente tengo 21 años gano 8 mil dólares al mes como programador pero esto te llevó de chiquitito ya de los 14 años 15 16 17 18 19 20 21 inclusive te han castigado por jugar dado un poco de contexto nací en una familia de clase media baja a los 16 caí en una depresión causada por los videojuegos para hacer esto dediqué día más tarde noche en capacitarme me alejé de mis amigos no fui a ninguna reunión social no tuve novia nada aislado completamente y la frase final que yo voy a opinar dice hoy en día gano en un mes lo que muchos ganan en tres años mi sugerencia es mi sugerencia tratar de hacer ejercicio físico toma aire date vueltas por una metete en una pileta de natación anda por una plaza pero no dejes este trabajo yo te hago una cuenta muy simple a ojito la tía haciendo 8 mil dólares por mes en 10 meses tenés 80 mil dólares en 20 meses tenés 160 mil dólares te compras un regio departamento en el barrio de Belgrano y ahí arrancas pero te llevo 20 meses no sé si tu cuerpo va a aguantar tanto pero atención que no caigas en esta trampa de la famosa frase que dice cuando uno cuando uno va atrás de la plata que vos te cayó por los videojuegos en la plata se convierte en tu amo y vos sos el esclavo o sea vamos a decir lo dije bien no la plata es tu amo y vos sos el esclavo yo no te puedo decir hace mitad y mitad porque vos no podés sacar los ojos de los videojuegos mi opinión personal porque si no se te caen los ingresos por lo tanto juntá ahorrá 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 permanentemente que después a los 23 24 años cuando tenga 300 mil dólares ya es otro cantar la gente puede opinar suscribirte al canal este desarrollo personal que parece crónica tv esto pero acá hay una realidad hay algo positivo suscríbete a mi canal para las notificaciones hacer los comentarios muy tienen que ser a mí me parece yo sugiero cómo hizo qué importancia tiene el propósito me parece que siga tres años más bárbaro y el botón de gracias para que la gente pueda agradecer si quiere esta historia bueno yo no comento más lo dejo a ustedes con los comentarios no lo voy a hacer en el pizarro porque ya sabes que ya lo vimos muchas veces acá tenemos a alguien que económicamente 10 puntos pero la parte de afectos anda en cero y la parte de catalizador que es el club la parte deportiva también en cero vamos a ver